Hola que tal chicos, soy Epi, que tal como estan? Bienvenidos a un nuevo video el dia de hoy Que tal como se encuentran? Señores, aparentemente el dia de hoy Ha pasado algo en la comunidad de Skibity Toilet Al parecer ha salido como un tipo Spoiler o algo asi, porque No se weon, en verdad me llego notificacion De dos youtubers, que en personal a mi me gustan mucho Osea sinceramente, yo consumo Muy pocos youtubers, creadores de contenido De Skibity Toilet, pero Algunos de los que yo consumo, pues son Este tercer chrc, que ya saben que siempre estoy Acá reaccionándolo, me gusta bastante Tambien me gusta mucho su Skibity Que yo digo que estos dos, no se Me gustan bastante, y bueno, hagan de cuenta que hoy Ellos dos han publicado un mismo Spoiler, me dio mucha curiosidad Y vamos a ver que show, de que trata esto brother En verdad, se ha filtrado algo? O de donde lo estan sacando? O que esta pasando? Nos vamos a enterar, ya saben que en este canal yo me entero Con ustedes, asi que deja tu like Suscríbete si eres nuevo, vamos Ojalá algún dia rumbo a los 900 mil suscriptores Comenta la palabra magica De este video chicos y chicas, que va a ser Gorra, comenta gorra, si pero gorra Gorra de gorra, gorra de esto Y bueno, yo les voy a estar dando Un corazón a la gente que me comente Gorra, también quiero decirles Que asi super rápido, que asi super breve Que el dia de ayer hemos reaccionado Al Skibity Toilet Multiverse, aqui en mi canal De Youtube, asi que si no lo has visto Por favor, vete pa alla, vete a ver La reaccion del multiverse, que De verdad, si ustedes quieren que yo siga reaccionando Al multiverso, pues tienen que apoyar Vayan a ver el video de ayer Pero bueno chicos Vamos a darle, eh, dice aca No, el Sutskibity Titan TV regresa diferente Cuando sale, Skibity Toilet 67 Parte 3, spoiler, teorías secretos Acá lo saco, este, la, digo Osea, la miniatura que saco Sutskibity Es igual a la que saco Searcher RC, asi que vamos a ver que show En verdad, a ver Dime papi, como que un Como que una teoría, a ver Pero que puede ser cierta Incluso, hasta me esta poniendo a dudar De si va a pasar o no Que show Además, el titan bocina Salvaria al camaraman valiente Cuando iba cayendo Eso no es todo Sino que tambien, supuestamente Estan unos rumores De que TheFuckBomb Subiria a tres imagenes Que despues borraria A los pocos segundos Y alguien alcanzo a ver Que es lo que habia en cada una Pero mas adelante Hablaremos sobre Será eso cierto? En verdad Muy curioso, no? Pero vamos a verlo A ver que show Vamos a comenzar de una vez Y es que el dia de ayer Yo les puse Que esta teoría Estaba bastante fumada Pero ustedes me dijeron Que si les gustaria verla Aun asi Asi que se las voy a narrar Ya que hay cosas Que si tienen algo que ver Y otras no tanto Primero Comencemos hablando De que esta teoría Esta basada principalmente En el capitulo 49 De Skibby the Toilet Donde sale TV Woman Por primera vez Oye Este episodio Fue casi Casi que relleno Pero por lo menos Tuvimos a TV Es que en verdad Fue relleno Si no sale TV Woman Este capitulo que era Oigan Si no me equivoco Y es que esta teoría Tendría varias partes Pero la principal Es esta Y es que supuestamente El titan TV Tendría esta mejora Que es lo que estas viendo De fondo Que es lo que tiene La TV Woman Que es basicamente Sacarse la cabeza No lo se No lo se Es que Es un titan Seria muy lento No Si se esta sin cabeza No se Que se le despega La cabeza Y tu te preguntaras Y esto para que O que Que tiene de diferente Y la persona Que hizo esta teoría Lo divide en dos cosas principales Una Para que el titan TV No vuelva a ser sorprendido Por la espalda Con un cuchillo Y este pueda despegar Su cabeza En caso de que vuelva a suceder Algo parecido A lo que pasó Buen Buen argumento Buen argumento En el episodio 47 Y la segunda Que si creo Un poquito Que puede pasar Aunque no se Es que utilizaría Esta cabeza Para despegarla Y colocarla En el cuerpo Del titan Cámara Bastante loca La teoría Pero si sucede Que no se emocionaría La net Que titan TV Man Se saque la cabeza Y se la ponga En titan Cámara Pero entonces Me estas diciendo Que titan TV Man No va a venir mejorado O sea Va a venir como siempre Solo se va a poder Sacar la cabeza Y se la va a poner No 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 se Y algo Que puede hacer Que esto no se lleva a cabo Y lo que la persona Recalcaba Es que el cuerpo Del titan Cámara Esta bastante herido Entonces De nada le serviría Como introducir Esta cabeza Si el cuerpo Esta muy débil Y si es verdad El respondería Que no lo utilizaría Este cuerpo Como para pelear Sino para escapar Y una vez Que ya haya escapado O haya puesto El cuerpo En algún lugar Donde no corra riesgo Ahora si Introducir nuevamente Su cabeza A su cuerpo original No lo creo No se No se Muy difícil Que the fuck Boom haga eso No No creo Les dije Desde un principio Que estaba bastante Loca la teoría Lo que si Es que si puede Poner su cabeza Si es que tiene Esta nueva mejora Recuerden suscribirse Ya que el 95% De las personas Que ven los videos No están suscritos Además me ayudan A seguir subiendo Este tipo de contenido Ahora si Continuamos con el video La segunda Que también escribiría Es que ahora El titan tv mejorado Tendría dos Por así decirlo Pantallas La roja Que ya sabemos Que se utiliza Como para presionar Y para auto eliminar A las personas Que les afectan Y la naranja Que esta al parecer Como que los quema O es una luz tan intensa Que termina siendo fuego Ok Eso no es todo Sino que también Faltan tres detalles De este episodio 49 Que ustedes ya me dirán Si creen O si piensan Que la neta Está loquísima Esta persona La primera de ellas Nos hablaría De lo que vemos Aquí en un tv men Que al parecer Es como un rayito azul Que desconozco Si ya habíamos visto Su funcionalidad Ese rayito azul O sea Eso nunca lo había visto ¿No? O si sirva para algo Pero al menos Que yo recuerde La verdad No estoy seguro Para que haya servido Y es que esta persona Lo compararía Con el que tiene El esquivir científico En su oído derecho Que está bastante grande Y que también Podemos ver Que cuando está dañado Tiene esa misma lucecita azul Que tiene el otro Esto de plano Si pienso que es una fumada total Pero aún así Lo pongo Porque quiero leerles La teoría completa Ahora pasemos Con las dos restantes La segunda Igual creo que es una fumada Pero la tercera Si me dejó pensando La neta A ver La segunda También nos hablaría De que cuando está a punto De terminar este episodio Vemos en la parte derecha A un cameraman Pero vemos algo Como en la pared pegado Algo rojo Y un poquito grande Como hasta oscuro Esta persona diría Que esta cosa que vemos aquí Es el cañón del titán bocina La neta Que pasen De la que se está metiendo Este crack Porque realmente No 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 Que sea eso Pero pues les digo Aquí yo se los pongo Se los comparto Porque ustedes tienen que sacar Sus propias conclusiones Ok Yo creo que más bien Es como un extintor O algo parecido de la base Si Si la verdad que si Ahora si la tercera Y la que neta Me dejó pensando Y es que cuando termina Supuestamente este episodio La persona diría Que podemos ver Una imagen Que de hecho Se nos enfoca directamente Donde vemos el logo De la base De los cameraman Esta persona lo compararía Con la cabeza del titán cámara Y con la pegatina Que ya les llevo compartiendo Hace bastantes videos Que está en la tienda De Skibit y Toilet Y es que si la comparamos Entre comillas Tiene una similitud Bastante grande Solamente que esta No cuenta con los cables Que se nos comparten En la dicha pegatina Pero no sé Les digo Es que está muy loco Pero es que tiene sentido Algunas cosas Otras que no tanto Pero ustedes Déjenme saber aquí abajo Que opinan Ay no sé O sea A que viene eso No entiendo Pero pasando con otras cosas Se está hablando también Últimamente De que el titán bocina Salvaría al camaraman valiente Cuando estaba cayendo Aquí les voy a estar dejando Las dos imágenes Que esta persona compara Para que ustedes igual Saquen sus conclusiones Ya que tiene algunas coincidencias Que el bocina salve Al plungerman En que momento O sea Puede ser O sea A ver Luego de que El speakerman De que el bocina Mató al plungerman Pues no me sorprendería De que se sienta mal Y lo quiera salvar Pero en Puede ser Porque este tipo El speakerman Fue de Le tiraron un rayo Y ya estaba en el piso Y no se supo nada Más de él O sea ¿Sabes? Yo pienso que no Puede ser No sé Es que colocaría Con un círculo Las cosas que coinciden En una imagen con otra Y con una tacha Las cosas que no En conclusión Lo que esta persona diría Es que el titán bocina Como el camaraman valiente Estarían en el mismo lugar Solamente que la escenografía Cambiaría un poco Ya que podemos ver Supuestamente Que el carro La posición del fuego Un poste por ahí Y unas rejas Coinciden a la perfección En una imagen con otra Mientras que las diferencias Podemos observar Que en una imagen Aparecen como unas varillas tiradas Mientras que en la otra Unas rocas Y también vemos Que hay muchos escombros Y en la otra imagen No sale nada de esto Yo pienso Que tal vez Si podría tener sentido Ya que la iluminación Es bastante diferente Por la explosión Pero creo que no es La misma escenografía Y definitivamente No están en el mismo lugar No 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 Y no En caso de que sí Es obvio que el titán bocina Salvaría de la caída Al camaraman Incluso algunos mencionaban Que su vehículo Fue el que lo salvó realmente Pequeña pausa Antes de continuar La palabra oculta Del día de hoy Es La teoría Me gustó El primero que la ponga Se va fijado Por cierto Todos los comentarios Es que la teoría No me gustó Les doy corazón Les doy like Etcétera Ok Ahora sí Ya para terminar Vamos a pasar con esta persona Que supuestamente Diría que TheFuckBomb Subiría tres imágenes A su Discord Y que segundos después Las borraría A ver, a ver, a ver No le creo a esta persona Ya que hubiera tomado captura Al menos En caso de que fuera cierto Pero igual se los comparto Por si en el siguiente capítulo O episodio Sucede Él diría que en la primera imagen Veríamos al científico riendo Y que también veríamos Al titán cámara Sin la cámara Obviamente Y con su núcleo apagado O sea que estaría tieso En la segunda foto Diría O sea, pero ¿No vas a poner las fotos? Que sale el titán Speakerman Muy gravemente herido Con su núcleo Parpadeando Y tirado entre los escombros Esta es mentira Esta es full mentira Porque TheFuckBomb Lanzaría tres spoilers No puede ser Ay, Dios mío Diría que el camaraman De Estapa Caños Seguiría vivo Gracias a su vehículo Glitchado Que lo salvaría De la eliminación Pero que perdería Una pierna En el proceso Siento que esto Como les digo Es una fumadota Y una mentira Pero pues quién sabe Puede que sí Fuentes Miami Y a mí me lo confirmó Y perdón No hemos acabado el video Y es que también Supuestamente Se habla de que En el siguiente episodio En la parte 3 Tampoco veríamos A Titan TV O puede que sí Pero muy poco Ya que las personas Y el fandom En general Están hablando De que veríamos El regreso De los astro toilets Y que estos Al parecer No estarían como La última vez Que los vimos Ya que vimos Que uno perdió el brazo Sino que estarían Bastante mejorados Pero la pregunta es aquí ¿Cómo se mejorarían? Ya que el escribir Científico Al parecer Está peleado con ellos La respuesta a esta pregunta Sería que son Un bando diferente Y que querían Como derrotar A todos los Skibidi Y que son una nueva amenaza Y demás Pero en este tema Ya no me meto Porque siento que Como les digo Son puras teorías Bastante locas Y sin fundamento No creo que por ahora Venga el caso Los astro toilets En verdad ¿Saben? Por ahora no Lo que sí Es que en caso De que veamos Este enfrentamiento Entre el científico Yimen Contra estos Toilets Por así decirlo Siento que los astro toilets Van a ser como El próximo enemigo ¿Sabes? Ahora mismo no Lo descarto mucho En verdad Sería bastante interesante Y veríamos Quien ganaría De estos dos Puede incluso Que estos con la tecnología Que manejan Nos ayuden a reparar De forma más rápida Al Titan Camera Y en general Y en general A los que estén heridos Como el Titan Bocina Y el Camaraman Valiente Pero no sé Déjame tú saber aquí abajo Qué opinas en los comentarios O por cierto Casi olvidaba En cuanto a la fecha ¿Se acuerdan que les había dicho? Y casi todos Creo que están diciendo Que el episodio Saldría el día de mañana O sea viernes O el día de hoy Jueves Pues cada vez Se está haciendo más fuerte La teoría De que saldría El día lunes O martes Esto por lo mismo De que TheFuckBomb Tuvo problemas Los strikes Y todo este tipo de cosas Pero si me preguntan a mí Por favor No crean en esto Estoy casi seguro Es más Se los puedo afirmar ahorita En un papel Que sale el día de hoy En unas horas O mañana Wow ¿Se imaginan ustedes Que sale en unas horas El episodio De Skibe The Toilet? Una locura Pero bueno chicos En verdad Ya están Yo ya voy dejando El video por aquí Espero que les haya gustado Creo que el día de hoy Hubieron muchas teorías Que Que no me gustaron mucho Uy está pasando El vendedor de algo Puede ser Pero bueno chicos Para acabar el video De hoy No pasa nada Quería hacer algo Que no hago hace rato Y es que chicos Chicos y chicas Me quiero meter A mi servidor De De Discord Ustedes saben Que tengo un servidor Mío de Discord Que está el link En la descripción Ustedes se meten No presten atención Con algo que se escucha afuera Vale Es que Problemas de vivir en Perú Y zona pobre Pero bueno chicos Escúchenme Entonces nos metemos A mi servidor de Discord Teorías Y vamos a ver Mira acá publican algo No sé qué cosa es esto Vamos a leer sus teorías A ver dice ¿Cuáles son sus teorías Para el próximo episodio? ¿Creen que TheFuckBoom pueda subir El próximo episodio Después de unos días Por los falsos strikes? No lo sé Yo no sé Ojalá ya vean Ya que sin él No hay serie Y acá dice Posible spoiler Posible No dije que sí Era ¿Qué es esta cosa de acá? ¿Cómo que posible spoiler? ¿Qué son estas cosas? Bueno En mi servidor de Discord No sé Están mandando cosas extrañas Pero ya les digo yo Manden sus teorías Por mi servidor de Discord Que voy a estar leyéndolos Lo tengo un poco abandonado Y la gente anda por aquí ¿Sabes? Publicando cosas raras Pero ya saben Métense a mi Discord Y en el próximo episodio Voy a leer sus teorías Como antes lo hacía Así que chicos Yo soy Epic Y nos vemos Hasta la próxima Cuídense todos Y adiós